Si desprecias mi alma porque te amo Porque nunca he querido otra mujer Quieres tu la que me echaste en olvido Que pocas más tienes tú para querer Ya no quiero sufrir más de este engaño Las mujeres no tienen compasión Hay un falso juramento en tus promesas Que ocultabas para traicionar mi amor Y a dejar de desviarme en tristecida Y te fuiste aumentando mi dolor Como perla de rocío entre las flores De marchita patricando el corazón Olvidarte sería un sacrificio Porque nunca he querido otra mujer Quieres tu la que me echaste en olvido Que pocas más tienes tú para querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!